Hola a todos, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar nuestra herramienta 3 en 1 para troqueles. Es perfecta para tener siempre a mano cuando nos pongamos a troquelar porque nos va a ahorrar un montón de tiempo para despegar o para acabar de eliminar los trocitos de papel que se quedan adheridos al troquel. Esto es algo que suele pasar, sobre todo con los troqueles que tienen muchos detalles pequeños. Lo mejor de esta herramienta es que incluye 3 herramientas en una. Incluye un cepillito, un punzón y una espátula que son retráctiles. El punzón y la espátula salen por la parte baja del mango bajando esta palanquita que queda bloqueada. Para volver a meterlos simplemente hay que bajar ligeramente la otra palanca sin necesidad de llegar hasta abajo del todo. Vamos a ver cómo se usan. Como comentábamos, cuando usamos un troquel con formas intrincadas a veces es un poquito más complicado sacar la pieza de dentro del troquel porque se queda pegada. Para despegarla podemos empujarla un poquito con el punzón y fácilmente saldrá. Y si aún se nos resiste un poco, podemos ayudarnos también con la espátula para terminar de sacarla. La espátula también nos va a ser muy útil cuando la pieza troquelada se nos ha quedado adherida a la Magic Mat o a una placa de corte. Con ella podremos levantar la pieza sin miedo a estropearla. Una vez hemos sacado la pieza, vemos que han quedado trocitos de papel en el troquel. Pasando el rodillo por encima del troquel, poniéndolo boca abajo, quitamos de forma rápida y fácil los trocitos que se habían quedado dentro de los orificios pequeños. De esta manera queda limpio y listo para el siguiente uso. Y en la pieza troquelada, si también han quedado trocitos sin desprenderse, podemos terminar de quitarlos con la ayuda del punzón. Y ya tenemos la pieza troquelada lista para usar. Como veis, la herramienta 3 en 1 es súper práctica y nos va a ahorrar muchísimo tiempo con nuestros troqueles. Además, como es pequeñita, podemos llevarla en nuestro estuche o tenerla siempre a mano con nuestras herramientas. Diciéndose en comentarios si ya la habéis probado y si se ha convertido ya en uno de vuestros imprescindibles. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!